Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de TV Eifi Pro. Durante los próximos vídeos vamos a repasar todas las novedades y prestaciones de la nueva gama de televisores de Sony para 2021. Este es el primer episodio de esta serie de vídeos que vamos a hacer, y en él vamos a hablar de los modelos W800, X80J y X85J que componen la gama de entrada de Sony para 2021. Vamos a comenzar por la nueva serie W800 que es un modelo exclusivo en 32 pulgadas y que viene a sustituir al W610 que se lanzó en 2017. En estos tamaños las marcas no introducen grandes novedades ni las tecnologías más avanzadas, pero cuenta con prestaciones interesantes, como su compatibilidad con los formatos HDR10 y HLG, así como con Android TV, con el que podemos hacer también búsquedas mediante voz con el asistente de Google. El resto de características son las siguientes, cuenta con resolución HD Reader, tiene una frecuencia de 60 Hz, el panel es de tipo VA con retroiluminación HLF, incorpora el procesador de imagen Bravia Engine y cuenta con USB grabador. Pasamos a la siguiente gama, que es la X80J y que se trata ya de un televisor con resolución 4K. Hay dos series con las referencias X81J y X82J con las mismas prestaciones que el X80J, pero con algunos cambios en el diseño. La nueva serie X80J no incorpora grandes novedades con respecto a la anterior XH80 de 2019, como veremos ahora. Sus prestaciones más destacadas son las siguientes, cuenta con el procesador de imagen X1 y el remasterizado basado en objetos que amplía el rango dinámico de manera individual en cada uno de los elementos que aparecen en la imagen, consiguiendo un mayor contraste y profundidad. Viene con el sistema de mapeado de color Triluminos en la versión Pro, que amplía la paleta de colores y que permite obtener colores más precisos. Soporta los formatos HDR Dolby Vision, HLG y HDR10. La profundidad de color del panel es de 8 bits más FRC. El sistema de retroiluminación es Edge LED en los tamaños de 43 y 50 pulgadas, mientras que el resto de tamaños es de tipo Direct LED. El tipo de panel depende del tamaño y en principio en 43, 55 y 65 pulgadas es de tipo IPS y en 50 y 75 pulgadas de tipo VA. La frecuencia de refresco es de 60 Hz. En cuanto al sonido, soporta Dolby Atmos y cuenta con un sistema 2.0 con 20 vatios de potencia. Incorporan los altavoces X-Balance que sustituyen la forma redonda u ovalada que se suele utilizar por un diseño en cuña para conseguir un sonido de más calidad, pero manteniendo un diseño delgado. El sistema operativo es el nuevo Google TV, que sustituye a Android TV con una nueva interfaz pero que proporciona un rendimiento similar. Se ha aumentado la memoria interna que pasa a 32 GB y la memoria RAM que ahora es de 4 GB. La siguiente serie es la X85J, que a las prestaciones que hemos visto en el X80J añade compatibilidad total con HDMI 2.1. Gracias a esto, es posible jugar en 4K a 120 Hz en las nuevas generaciones de videoconsolas. También soporta eARC y será compatible mediante una próxima actualización con tasa de refresco variable y el modo de latencia automático. Por tanto, este X85J es una opción muy interesante para los gamers que buscan un televisor con HDMI 2.1, pero sin tener que ir a la gama alta. También hay una versión alternativa con las mismas prestaciones pero con un diseño diferente y que tiene la referencia X89J. Hasta aquí nuestro repaso a la nueva gama de entrada de Sony para este 2021 que se ha presentado recientemente. En el siguiente vídeo veremos las nuevas gamas LED Premium, X90J y X95J. Esperamos que te haya gustado este vídeo y si es así, dale al like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas reviews y comparativas. Un saludo y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.